En los últimos años, la medicina regenerativa es un campo de investigación novedoso en fertilidad con el fin de revertir el impacto que pueda tener la edad en el proceso reproductivo de las pacientes. El plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento es una tecnología novedosa y pionera en fertilidad que podemos utilizarla en aquellas pacientes que presentan baja reserva ovárica e insuficiencia ovárica precoz. Y lo que nos permite es activar los folículos primordiales, que son los folículos más pequeños que tenemos a nivel del ovario, que no podemos recuperar en el contexto de una fecundación in vitro con los fármacos convencionales que utilizamos. Por lo tanto, el plasma rico nos va a permitir recuperar y aumentar el número de ovocitos disponibles para aumentar las posibilidades de embarazo en el contexto de una FIF. La técnica de PRP ovárico consiste en la extracción de sangre de la paciente, que mediante centrifugación se obtiene un plasma rico en plaquetas que contiene gran cantidad de factores de crecimiento. Este plasma se introduce en ambos ovarios mediante una punción transvaginal mediante sedación durante los primeros días del ciclo o tras una punción ovárica en el contexto de una FIF. Teniendo en cuenta que esta técnica se realiza con el plasma propio de la paciente, en la literatura no se han encontrado efectos secundarios ni adversos ni alergias. Luego de realizar la instalación del plasma rico en plaquetas, que lo podemos realizar los primeros diez días de la regla o posterior a una punción ovárica, vamos a comprobar su efectividad realizando con la siguiente regla un recuento de folículos antrales y parámetros hormonales que son la antimuleriana, la FSH y el estradiol, con el fin de comprobar si ha habido efectividad. Si vemos una mejoría en estos parámetros, podemos empezar de nuevo una estimulación ovárica. Es muy importante recordar que estos son tratamientos de tipo experimental, por lo tanto, las pacientes que tienen mejor pronóstico son las pacientes jóvenes que tienen un fallo ovárico precoz, con el fin de aumentar las posibilidades de gestación. La incorporación de las técnicas llamadas de rejuvenecimiento ovárico dentro de nuestra unidad de alta complejidad, de baja respuesta, resulta fundamental. Resulta fundamental porque tenemos que dar la seguridad a nuestras pacientes de que ponemos a su disposición todas las técnicas que actualmente pueden mejorar su pronóstico. Tenemos que tener, por supuesto, individualizar la información, individualizar los casos y tener claro que la paciente tiene toda esa información y tiene unas expectativas realistas de la técnica. Todavía no podemos mejorar la calidad de los óvulos, pero sí que podemos intentar obtener un número mayor de óvulos, sobre todo en estas pacientes con baja respuesta, donde un óvulo más, un óvulo menos puede marcar la diferencia para poder ser madre con sus propios genes.